Y bueno, muy contento escuchándolo, de toda la información que nos ha dado, bueno, felicitas, esperemos que así sea, que tome la normalidad nuestro país y que ojalá que el nuevo gobierno que le toque pueda desactivar todas esas bombas que le están dejando, ojalá que tengamos un país viable y un país lindo donde todos los argentinos podamos vivir tranquilos algún día. Como comerciante sabe muy bien, como comerciante, como productor y demás, sabe que el camino que venimos transitando es muy difícil, pero usted que nos trae seguramente noticias a domicilio, porque usted es un amigo de la casa. Así es. Bueno, hoy tengo una noticia y una primicia importante, que es una primicia a nivel sanjuanino y seguramente va a ser muy conocida a nivel nacional, porque hace rato, bueno, nosotros muchos, para los que no sepan, yo soy presidente de una agrupación que se llama Amigos de Brochero y hace mucho tiempo, tenemos relación con los pueblos originarios huarpes de San Juan, Amigos de Brochero se llama tal cual así por Santos Guayama, que fue el amigo de Brochero sanjuanino y fue un huarpe de Sarmiento. En virtud de eso, hace muchos años nosotros emprendimos una tarea social allá en el departamento, Sarmiento y 25 de Mayo, también Causete, pero hoy la gente del departamento y la gente que me quiere y que estamos permanente trabajando en forma social, han hecho un hallazgo importantísimo entre el pueblo de Guanacache y Retamito. Allí hay un cementerio huarpe de hace muchos años, con varios enterramientos que muchos de la zona los conocen, nosotros también los conocíamos, pero siempre por protección a lo que hace al respeto a nuestros ancestros es que no se da a conocer. Pero han habido una serie de movimientos, nuestros movimientos sísmicos y las lluvias, han descubierto muchos de los cuerpos de nuestros ancestros y están a flor de la tierra enterramientos huarpes donde lamentablemente los cuerpos de nuestros ancestros están al aire libre, se están deteriorando y están al acceso de cualquier persona que los pueda mover, sacar. Bueno, estos enterramientos para la gente que nos está escuchando, tiene todos los atuendos tradicionales que son estas canoas, se enterraban las personas en canoas de Totora, porque recordemos que las lagunas de Guanacache eran territorio pantanoso donde nuestros ancestros pescaban y bueno, era muy común enterrarlos en una... algunos pueblos enterraban en una canoa a sus seres queridos, le ponían su ropa de cuero marrón, algunos artículos de alfarería y bueno, imaginate que ahora al aire libre se están y hay movimiento grande de camionetas y de camiones porque se está haciendo un tendido de alta tensión por esa zona y bueno, al romperse estos tipos de desmoronamientos, así como quien dice cañones que se van generando, ahí están poniendo en peligro todo este patrimonio arqueológico que es de todos los sanjuaninos y de los pueblos originarios, así que estoy dándole la primicia acá en esta radio, que es mi radio, mi radio amiga, donde yo tengo tanto cariño por usted Carlos y bueno, desde acá vamos a ir seguramente a todos los medios de televisión, de aire y los que sean para que podamos dar a conocer esta noticia y buscar a los antropólogos que seguramente se harán cargo para proteger urgente este patrimonio histórico. Oscar, recordémosle a la audiencia que nos está escuchando y que no ha tomado de vida nota, este descubrimiento, exactamente en qué zona está Oscar. La zona es en el, no vamos a decir exactamente el punto para que no se vaya para las personas, pero exactamente está, está en las proximidades del pueblo de Guanacache, para quienes no conocen Sarmiento, si ustedes van a Pedernal, cuando uno llega a Mediagua, doble a la derecha, yéndose a Pedernal, hay un pueblo que se llama Cañada Onda, de Cañada Onda, yendo hacia el sur, una calle que va a la par de la vía del tren, ahí está el departamento Guanacache, está está entre Guanacache y Retamito el cementerio, es un pueblo, Guanacache era la capital del departamento, antes de que se llamara Sarmiento, ese sector se llamaba departamento Guanacache, ese lugar era la capital de, la capital del departamento estaba en ese lugar, que había una estación de tren, y bueno, y con el tiempo eso ha ido quedando, justamente nosotros, los amigos de Brochero, vamos a celebrar el día del niño, el día 27 de agosto, vamos a hacer una caravana, donde nos van a ayudar gente de, voy a mandar una propaganda, perdón Carlos, pero se llama American Cars, American Cars va a generar una publicidad, dando beneficios a sus clientes, que la gente va a aportar juguetes, y después la gente que sea fanática de la marca también, va a tener la posibilidad de ir con sus hijos, a compartir con los chicos de ese pueblo, un día del niño, el día sábado 26 de agosto, y con todas las comunidades. Lo que queremos es visibilizar la comunidad, el lugar, pero bueno, esto es más urgente, necesitamos cuidar el patrimonio ancestral, digamos, esta es la parte social, solidaria que hacemos como grupo, pero además trabajamos en el cuidado de las capillas, en el cuidado de nuestro patrimonio histórico, y esto es urgente, necesitamos cuidar el cementerio, o sea, hay que cuidar estos cuerpos para que no nos vayan a, no se vaya, o llevárselas el agua, o robárselos a alguna persona de malas intenciones, porque tienen muchas cosas de valor. No, conservarlo, como usted hace siempre de estas cosas, no es el primer trabajo que nos toca participar, nosotros, bajo la invitación siempre de Oscar, a formar parte de esto, y vamos a ser muy cuidadosos en el cuidado de esto, y le vamos a estar mandando un saludo al Poli Malayzi, que es el propietario de American Car, ¿no? Exactamente, Poli Malayzi ha tenido una actitud maravillosa de formar parte, aparte la señora de Poli es devota del cura brochero, así que bueno, todo se ha sumado, creo que esta gran empresa importante que se ponga al hombro esto de ayudar a los chicos de Guanacache, es muy importante, la gente que les gustan los autos Chevrolet también, son muchos, yo soy hincha de Ford, mi padre vendía Ford, pero el Poli es Chevrolet, y Chevrolet es una marca gigante, es una marca de las mejores marcas de autos que tiene camionetas, y bueno, hay una camioneta ahora que se llama Tracker, que van a hacer, creo que por ahí la propaganda, que los que compran una Tracker, algo así, van a aportar para que compren juguetes, así que bueno. Oscar, le tengo que agradecer, como lo hago siempre, que la premisa de este descubrimiento se haya hecho acá en Radio Ala, junto a otras cosas que hemos hecho, y bueno, y naturalmente comprometerme para ir juntos a ese lugar, y poder dar testimonio de muchas cosas, porque esto tiene que ver, mire, es como si estuviéramos recordando a Sarmiento, si usted me permite, cuando decimos Sarmiento para nosotros, es nuestro proceso principal, y cuando pasan estas cosas, nada mejor que cuidar este patrimonio que usted ha planteado, y creo que es para nosotros siempre un orgullo, un honor, así que muchas gracias por venir a nuestro estudio, usted sabe que es su casa, y poder compartir esta noticia, que la estamos brindando a través de Radio Ala, en el 101.7, y por nuestro canal de Youtube, o sea, a través de la tele, así que, gracias a vos, Oscar. Igualmente, gracias a usted, y a hacer el llamado, por favor, a la gente que esté en el tema, los antropólogos, que se quieran poner a disposición de este hallazgo, del pueblo huarpe, o sea, mi función es cuidarlo, siempre he estado al lado de los huarpes, necesito ahora encontrar los profesionales, los antropólogos, seguramente más tarde voy a estar en la Universidad Nacional, ya veré los medios para encontrar antropólogos que se ocupen de este cuidado, seguramente vamos a dar parte a la policía también, para que vaya en el lugar, para que nadie se vayan a llevar los cuerpos, son muchos... Perdón, la gente de ACODEPA, donde está el arquitecto cocinero, también podría darle el teléfono para que le llame, ¿eh? Bueno, dele, vamos a hacer, después que terminemos este programa, después del aire, me lo das, y vamos a empezar a llamarlos, porque esto es reciente, esto ha sido esta mañana. Muy bien, gracias, Oscar, ¿eh? Muchas gracias. Un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, ahí estaba con nosotros, Oscar, en los estudios de Radio Alas, en la calle Rivadavia 1140, dándonos la primicia que estamos compartiendo, y por supuesto nosotros vamos a continuar charlando con él, porque esto tiene que ver con la defensa de nuestro patrimonio, y creo que vale la pena, porque la noticia lo vale, ¿no es cierto?, el cuidado que está ofreciendo Oscar, con la participación exacta de Poli Malaisi, el empresario, vendedor de vehículos utilitarios, y de otro carácter también, por supuesto, de la marca Chevrolet. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo con resumen de noticias hasta mañana, a las 13 con una nueva edición, y por supuesto a seguir compartiendo el día de hoy.